Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Cards, y en el video de esta semana les hablaré sobre los 10 géneros de corales que son ideales para las personas que están iniciando en este hobby. Y de querer tener solo peces marinos, ahora también quieren corales, así como una ficha sobre los requerimientos de cada género de coral. A pesar de que los siguientes corales que voy a mostrar dentro del hobby están clasificados como corales para principiantes, no significa que por eso no me voy a informar antes de introducirlos al acuario marino. Por más sencillo que sea un coral blando, sigue siendo un animal del cual se debe cuidar responsablemente, con una correcta estabilidad en los parámetros del agua. Y no se limiten a la información que salga en este video, sino busquen y compárenla con otras fuentes de información. Vamos con el top 10. Género Actinodiscus Los hongos son corales fáciles de mantener en un acuario marino, requiriendo pocos cuidados. Son animales que viven adheridos a rocas y no toleran muy bien las altas intensidades de luz o las altas corrientes de agua, por lo que el mejor lugar para colocarlos es de la parte media a la parte baja del acuario. Género Capnella El árbol Kenia tiene una columna gruesa, como un árbol, y muchas ramas que le dan un aspecto arbóreo. Normalmente no se considera una amenaza para los corales duros, pero su presencia los puede perturbar. Requiere corrientes de agua de entrada cuando es pequeña y corrientes fuertes cuando va creciendo, e intensidades de luz moderadas a bajas. Género Sarcofitón Los corales Toadstool son relativamente pacíficos, pero espacio adecuado debe proporcionarse entre ellos y otros corales dentro del acuario, ya que algunos pueden producir toxinas que son perjudiciales para otros habitantes del acuario, y requieren una intensidad de luz media a alta, combinada con una corriente de agua media a fuerte. Género Parazoanthus Los pólipos amarillos son animales coloniales con varios pólipos individuales adheridos a una roca viva. Son de color amarillo brillante y sus pólipos tienen la capacidad de picar corales. Mientras que la picadura no es fuerte, son considerados semiagresivos y necesitan tener espacio con cualquier otro coral vecino. Prefieren la corriente fuerte con intensidades de luz de media a alta. Género Clabulario Las clabularios son corales fáciles de mantener en un acuario marino, e ideales para los que están iniciando en el hobby. Son animales coloniales, por lo que el factor más importante para el cuidado de esta especie es proveer un lugar donde pueda aumentar el tamaño de la colonia sin estar al alcance de algún coral que pueda ser agresivo hacia ella. Pero sin olvidar que son considerados como organismos semiagresivos, de modo que al ser corales incrustantes, pueden crecer encima de otros corales menos agresivos provocándoles la muerte. Género Palitoa Las palitoas son corales semiagresivos y muy fáciles de mantener en un acuario marino, ya que requieren una intensidad de luz baja a media, combinado con una corriente de agua lenta a moderada. Debe dejarse espacio entre la colonia de palitoas y los corales vecinos, porque pueden llegar a lastimarlos, y manejarlos con guantes para evitar contacto con la neurotoxina que presentan si la llegan a liberar. Género Zoanthus Los zoantidos son animales coloniales que viven con múltiples pólipos adheridos a fragmentos de rocas vivas. Son organismos semiagresivos, que necesitan tener suficiente espacio para que puedan crecer sin atacar a corales de distintas especies. Ideal para principiantes en el acuario marino. Requiere una intensidad de luz media, combinado con una corriente de agua moderada. Género Protopalitoa Las protopalitoas son animales coloniales que poseen múltiples pólipos individuales adheridos a un pedazo de roca viva. Estos grandes pólipos, a diferencia de los zoantidos y palitoas, tienen la habilidad de picar, haciéndolo un coral semiagresivo. De modo que al momento de colocar este coral en el acuario, se debe dejar suficiente espacio entre la colonia de protopalitoas y los corales vecinos. Género Ricordea Las ricordeas son corales que se pueden adaptar a una gran variedad de intensidades lumínicas, pero uno debe tener cuidado cuando quiera aclimatarlo en un acuario que tiene lámparas de aditivo metálico. Es un coral que va en la parte baja del acuario, hasta que se abre completamente. Después de esto, uno puede colocar el coral en la parte deseada del acuario. Requiere una corriente de agua lenta y es considerado semiagresivo, por lo que hay que dejar espacio entre él y los corales vecinos. Género Senia Las ceñas son animales coloniales con múltiples pólipos individuales, unidos a un pedazo de sustrato sólido. Forman columnas a medida que crecen y para reproducirse. Por lo tanto, se debe de proporcionar un espacio adecuado entre ellos y otros invertebrados césiles, especialmente otros tipos de corales blandos. Requiere una intensidad de luz baja a moderada, combinado con una corriente de agua media a fuerte dentro del acuario marino. Como pudieron notar, todos los géneros de corales que mostré son blandos. No hay LPS o SPS. Y no por eso significa que los LPS o SPS no sean para personas que están iniciando en el hobby. También hay LPS y SPS de requerimientos sencillos. Pero como consejo, si nunca han tenido un acuario marino, y mucho menos con corales, los corales blandos son la mejor opción para empezar. En primera, son muy resistentes, y si aún no hay una buena estabilidad en los parámetros del agua del acuario marino, estos corales van a ser capaces de tolerar estos cambios, a diferencia de los LPS y SPS, que incluso con cambios ligeros en los parámetros del agua se ve afectada la salud del coral. Hasta que logren una estabilidad, cualquier coral va a ser sencillo de mantener en el acuario. Si les gustó este video y quisieran saber de un top 10 de corales LPS o SPS, déjenme un comentario abajo con el tipo de coral que les gustaría que fuera el video. Ahora vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y consideren suscribirse. Cualquier duda que tengan, la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!